1-2-3-dialogues.com 1-2-3-dialogue.com Diálogo número 18 Diálogo número 18 ¿Dónde vives? ¿O es que tú habites? Vivo en los Estados Unidos. Yo habito en los Estados Unidos. ¿Vives con tu familia? ¿Es que tú habites con tu familia? Sí, vivo con mis padres y mis dos hermanos. ¿Y tú? ¿Dónde vives? Sí, yo habito con mis padres y mis dos hermanos. ¿Y tú? ¿Tú habites dónde? Yo vivo en Berlín. Comparto un apartamento con tres chicas. Yo habito en Berlín. Yo parto un apartamento con tres chicas. ¿Te gusta vivir allá? ¿Te gusta vivir allá? Sí, es una hermosa ciudad y mis compañeras de cuarto son muy simpáticas. Sí, es una hermosa ciudad y mis co-locatarios son muy simpaces. A mí no me gustan las ciudades grandes. Prefiero vivir en el campo. Yo no me gustan las grandes ciudades. Yo prefiero vivir en la campana. No me gustan las cosas. No me gustan las grandes cosas. Oh, sí. Sí, sí. No me gustan las veces que me gustan las veces a mi chicas. Solo me gustan los siglos. No me gustan las veces a mi problema. Yo me gustan las veces a mi delta. No me gustan las veces a mi señor Scott Piengel видео. De hecho, posterior.